y hola que tal gente espero que esten pero que muy muy bien de salud porque yo también la verdad me encuentro super bien gracias a dios gente muchas personitas me han estado preguntando que paso con mi cuenta principal de tiktok pues gente eso lo vamos a estar hablando al final de este video porque pues a mi no me gusta mucho bla 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 por así decirlo pues al final de este video vamos a hablar un poquito mas que es lo que paso en verdad con mi cuenta de tiktok pues oficialmente garena ha confirmado que esto va a ser el próximo pase elite de agosto y pues acá les traigo el trailer oficial que está totalmente ya confirmado antes que nada gente esto va a ser la medalla de este pase elite de agosto como primera recompensa tenemos esta skin de jeep que está súper épico dice pantanos en llama yo digo yo en español supuestamente vendría a ser pantanos de llama luego de ello tenemos estos iconos que la verdad no sirve tanto pero si esta buena fachadita luego de ello tenemos esta chaqueta femenina que también está súper épica me gustaría que tape chaleco pero bueno la arena nunca se la rifa también tenemos esta chaqueta de hombre que está súper épico pues este si debería tapar chaleco mira esa chaqueta pero que uff es como que no se no se y gente tenemos la skin principal femenina paquete faisca vendría a ser en español paquete luz paquete chista paquete algo asi pero gente diganme ustedes que les parece este pase elite de agosto mas que nada la skin principal femenina que está súper épico no se hay veces yo siento que las mujeres tienen mas suerte que los hombres ¿por qué? porque yo siento que las skins femeninas son mejores que los hombres es mi humilde opinión asi que da y por otro lado tenemos esta skin de pistola curativa que está súper épica pues me gusta porque hasta que por fin ya sacaron la skin de esta pistola curativa creo que es la segunda skin ¿no? si no recuerdo bien luego de ello tenemos esta chaqueta que está puf pero que no me gusta tanto porque no tapa chaleco pero bueno para la colección sirve PUM gente esta mochila que les parece mira esta mochila yo creo que este pase debió ser para octubre por ahí cierto porque trae como que Halloween una temática de Halloween pero bueno acá en Perú se celebra este la canción criolla asi que nada también tenemos este banner que está súper épica pues como que en el fondo tiene un poquito aterrador tenemos este machete que tiene como que skin de la clasificatoria de 2018 pero bueno trae un poco similar pero nada es diferente luego tenemos este banner pues bueno para la colección gente hay nuevo emote miren esto se llama emote zombisado se llama emote zombie que se yo bueno al otro lado también tenemos este banner que está súper épica pues nada tenemos también plancha de caída no se este es reciclado la verdad gente este es reciclado no se yo lo había visto no se por ahí pero si 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 me acuerdo de haber visto tenemos también la nueva paracaida pues no se este pase parece mucho a las fiestas de Halloween la verdad trae como que una temática muy épica tenemos también la cajita de muerte que está súper épica trae como que una motosierra que se yo como un como un cochillo gente ahí está la skin principal bienvenido se llama paquete espanta en español vendría a ser paquete asombroso pues gente no se este es el mejor pase yo la verdad me lo voy a comprar este pase no lo he comprado todavía pero esto esto me lo voy a tener que comprar si o si bueno gente hemos llegado al final de este video pues está súper épico el pase de elite pues a mi me encantó pues díganme en los comentarios que tal les parece a ustedes pues si se lo van a comprar o no de hecho yo voy a estar sorteando creo dos pases de elite de agosto todavía no está confirmado pero de hecho los 100 diamantes estoy regalando en instagram como siempre gente antes que nada esto va a ser la preorden de este pase de elite de agosto pues para los que coleccionan pues sirve no? pero para los que no como yo pues no porque yo voy a esperar el descuento o que regalen bueno esto sería de nuestra gente esto de mi cuenta de tiktok pues es que me bañaron sabes como? pues yo tenía faltas acumuladas en mi cuenta pues de eso supuestamente me bañaron o sea son faltas que se acumulan y entonces cuando se acumulan bastantes ellos te bañan pues eso es lo que yo entendí porque cuando abrí la cuenta me decía que esta cuenta ha sido bloqueada permanentemente por incumplir las normas acumuladas algo así no? no me acuerdo pero si algo así pero bueno este estamos acá nuevamente para empezar de nuevo en kawaii estoy como digo en tiktok estoy como setamauroxd y la otra es setamauroxd 2.0 bueno gente esto sería todo por hoy y pues espero les haya gustado el video pues cuídense mucho y pues no se olviden que esta semana llegan muchas muchas novedades como pantalones angelicales como retorno del dragón flama azul y pues muchas cositas así yo voy a estar subiendo más información en tiktok y kawaii bye cuídense mucho hola amigos soy setamauroxd esta vez no les voy a mostrar la agenda semanal tampoco cosas que llegarán a freefire hoy les hablaré acerca de mi cuenta principal bañada con 1.9 millones de seguidores al igual que es mauroxd con 670k de seguidores aproximadamente la verdad estoy muy confundido hay veces siento que la vida no quiere que mis sueños se hagan realidad porque yo por cada video que hago me esfuerzo buscando información buscando una música que encaje y mucha dedicación entonces por esa razón decidí crearme esta nueva cuenta para no dejar muerto nuestra comunidad y seguir mostrándoles todas las cosas que llegarán a freefire y las posibles agendas semanales bueno amigos espero me entiendan y muchas muchas gracias de corazón a todos a los que me apoyan siempre y cuídense mucho deja tu like y sígueme si te gusta freefire